Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto nelandés Nick Debris, porque Nick Debris va a reemplazar a Lewis Hamilton en los libres 1 de esta versión 2022 del Gran Premio Francia y bueno, como sabemos el actual piloto reserva se va a subir al coche del equipo Mercedes Benz para pilotar en Paul Ricard en sustitución del septuple campeón mundial Lewis Hamilton en la primera sesión de entrenamiento libre de este viernes, que como sabemos lo hará precisamente el ya mencionado actual Monarca, la Fórmula E y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el actual Monarca de la Fórmula E, o sea el nelandés Nick Debris se va a subir al monoplaza del equipo Mercedes Benz este fin de semana en los libres 1 del Gran Premio Francia como parte de las regulaciones deportivas de este 2022, cada uno de los equipos está obligado a tener pilotos rookie en dos sesiones de entrenamiento libres 1 a lo largo de la actual temporada y es por eso que las flechas plateadas, los actuales campeones mundiales van a completar su primer cupo del año en Paul Ricard con el asiento del británico Lewis Hamilton que se bajará de su monoplaza número 44 para darle volante al piloto reserva Nick Debris quien va a aprobar el coche W13 del equipo alemán este viernes, mientras que George Russell lo hará más adelante luego del parón bueno, el director del equipo misilado en Brackley, o sea Toto Wolf, explicó esta decisión y bueno Nick reemplazará a Lewis en la primera aparición de este fin de semana en la primera práctica de este fin de semana, como parte de las sesiones asignadas para los jóvenes pilotos este año estamos deseando ver cómo le va, bueno, eso agregó para el sitio web oficial del equipo domicilado en Brackley la previa a este fin de semana, bueno, por lo tanto Debris tendrá su segundo fin de semana Gran Premio luego de hacer su debut en un Gran Premio el año anterior cuando reemplazó a Alex Salbon en Williams durante el Gran Premio de España en Los Libres 1 y bueno, sin embargo no será la primera vez que conduzca un coche del equipo Mercedes-Benz ya que también apareció con ellos en la prueba piloto joven de Abu Dhabi del año 2020 después de terminar la temporada aquel año y bueno, como sabemos, el piloto neandés de 27 años de edad es, como yo ya dije, el actual campeón mundial de la Fórmula E y se llevó el título para Mercedes como escudería al año anterior junto al belga Stoffel Van Dorn y bueno, en esta temporada marcha en la octava plaza la clasificación de piloto a la Fórmula E lo que le está costando más adaptarse, anteriormente se llevó la corona de la categoría Fórmula 2 en el año 1019 pero sin duda no quita al ojo alguna posibilidad de que pueda surgir para recalar en la Fórmula 1 y conducir el coche del equipo Mercedes-Benz, aunque sea en unos libres 1 el cual es un escaparate para exipar las dudas entre los directores de equipo que buscan talentos de cara a los años siguientes y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao